Ante el público, uno tras otro, cien varazos como castigo. Es lo que recibió una pareja al aceptar los cargos por adulterio en una mezquita de la capital de la provincia de Hache, en Indonesia. La otra pareja condenada, que negó los hechos, recibió tan solo ocho golpes con la vara. Una funcionaria leyó en voz alta las sentencias de dos parejas condenadas por adulterio antes de que los agentes de la Saria escoltaran a los cuatro, uno por uno, a una plataforma pública para recibir su castigo. Tras recibir numerosos varazos, una de las mujeres rogó que detuvieran el castigo por el dolor. Mientras, los otros tres condenados permanecieron en silencio durante su castigo. Los castigos públicos por infracciones del Código Islámico son comunes en Hache, una de las provincias más conservadoras del país de mayoría musulmana y el único que hace cumplir la ley Saria. En agosto, tres parejas fueron condenadas por adulterio y cinco jugadores ilegales de póker fueron golpeados públicamente.